Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo nosotros iniciamos aquí haciendo la cabañita. Estos son los inicios para hacer la casita. Yo había compartido un short hace unos meses atrás del inicio de la cabañita. Y miren, aquí fue el inicio. Este es el área que nosotros seleccionamos para construir esta cabañita. De aquí es donde yo suelo hacer muchos videitos del campo, de la naturaleza, de lo que a mí me encanta y me hace feliz. De aquí es donde yo me adentro, me voy al monte, me voy más a los profundos del campo. Y también mis momentos de relax. Yo aquí estaba controlando la construcción y viendo cómo nos va a quedar. Y pues para seguir aquí admirando de la naturaleza, de las hermosas creaciones de Dios. Aquí ya estábamos preparando las columnas de la cabañita. Miren, ahí van los avances. Es hermoso ir admirando, mirando los avances. Y pues ahí las personas encargadas haciendo la cabañita. Y admirar luego estos hermosos paisajes. O sea, de admirar, sin la cabañita yo lo hacía. Venía acá y hacía mis videos y compartirles lo que me encanta aquí en el campo. Pero hacía falta en esta área una cabañita para protegerme del frío, del calor, del sol, de la lluvia. Y disfrutar aquí de la naturaleza. Entonces, pues, este video lo estoy haciendo con una recopilación así de videítos, de imágenes, de lo que me encanta, del campo, de la naturaleza. Y ya en otra parte del video les mostraré cómo quedó la cabañita. Ya la cabañita terminada. Entonces, para seguirles compartiendo más videos de la naturaleza. Les agradezco mucho por estar aquí. Y les invito a suscribirse a mi canal. Y puedas acompañarme en más de mis aventuras aquí en el campo, en la naturaleza. Nos vemos en un próximo video. Bye bye mis camperitos.